9 de la mañana, 21 minutos y nos metemos a hablar entonces del cáncer de cuello uterino, que es una patología 100% prevenible y curable, además en el 95% de los casos si se detecta a tiempo. Este mes está dedicado a difundir información sobre esta enfermedad para poder justamente abordarla a tiempo y evitar muertes. Para hablar de esto es que recibimos hoy al doctor Robinson Rodríguez, presidente de la Comisión contra el Cáncer y director del INCA. Bienvenido doctor, ¿cómo anda? Buenos días, un gusto estar por acá. Bueno, cáncer de cuello uterino, 100% prevenible, curable en el 95% de los casos, pero ¿esos porcentajes coinciden con los números de nuestro país? Sí, en el Uruguay hemos hecho grandes progresos en lo que hace al diagnóstico, al conocimiento de la incidencia, es decir, los nuevos casos por año y a la mortalidad. Eso gracias a los registros de la Comisión de Lucha contra el Cáncer, que hicimos registros de tipo poblacional, que registra todos y cada uno de los nuevos cánceres. Y en este caso, todavía datos no publicados de la Comisión del Quinquenio 2014-2018, porque en cáncer se deben tomar por quinquenio, pues es una patología muy heterogénea, seguimos asistiendo a que viene disminuyendo la incidencia y disminuyendo la mortalidad, que es lo más importante. Pero aún se diagnostican unos 313 casos por año y fallecen unas 130 mujeres. Es una enfermedad, como tú decías, que es altamente prevenible, porque tiene que ver con el virus del papiloma humano como factor de riesgo principal. Y es un tumor que se beneficia de los estudios de tamizaje, como decimos, estudios de tamizaje o de screening, son aquellos que permiten hacer un diagnóstico precoz, incluso en etapas previas al cáncer invasor. Y en este sentido, el Papa Nicolau es un excelente ahorramiento con que contamos y que hay una gran concientización de los médicos, yo diría de las mujeres en general, aunque todavía seguimos viendo cáncer, como decíamos, que siempre haciendo saber, que tengan conocimiento de esta enfermedad y que haciendo un diagnóstico oportuno, seguramente vamos a curar más mujeres, diríamos que sería un cáncer, que no deberían morir mujeres por ello. 100% prevenible, ¿por qué? ¿Cuáles serían esos métodos? Se habla del preservativo, la vacuna del HPV, ¿qué incidencia está teniendo en el desarrollo de esta enfermedad? ¿La está previniendo? La vacuna, sin lugar a dudas, que es uno de los elementos más importantes que se ha incorporado en Uruguay ya hace unos años, es gratuita y se recomienda por parte del Ministerio de Salud Pública a partir de los 11 años, tanto a la niña como al varón. Y en el Uruguay, yo no conozco datos todavía, porque no hace tanto que se comenzó a vacunar, pero en Estados Unidos, donde se ha comenzado a vacunar mucho antes que en el Uruguay ya se ha asistido a una disminución de la incidencia y la mortalidad por esta patología. ¿En qué porcentaje aproximadamente? Y los valores son significativos, ¿no? Estamos pensando que este es un cáncer que en realidad, hoy día es poco frecuente por todas estas medidas que hacemos, entonces siempre lo que se va a disminuir son valores en principio todavía bajos. Si tenemos en cuenta los últimos datos de incidencia, ha disminuido, yo diría, la incidencia en un 1.9% anual y en la mortalidad un 1.3% anual. Pero estos valores son muy importantes, una patología que hoy día tiene una baja incidencia si comparamos con otra. Es el tercer cáncer en incidencia en la mujer en el Uruguay, pero en mortalidad, por cierto, mata mucho menos. Hoy día una cosa que debemos preocuparnos más, aunque hoy día no sea el tema, es el cáncer pulmón en la mujer, que si bien ocupa el cuarto lugar, está ocupando el tercer en mortalidad y está muy cercana a pasar a ocupar el segundo lugar en mortalidad, el cáncer pulmón en la mujer, por el hábito tabágico, que también es un factor de ajo, que es el cáncer del cuello útero. Usted mencionaba la importancia de la prevención y de atacar a tiempo, ¿no? Y en ese caso, bueno, hablaban de la vacuna, pero también, por ejemplo, del papá Nicolau y de los tamizajes. Exacto. ¿Qué se espera que pase? Usted decía que se mide cada cinco años. En estos dos años de pandemia, donde es sabido que ha habido retrasos en las consultas, en los controles, ¿no? Por la falta de presencialidad justamente debido al COVID-19. ¿Qué se espera que pase en estos dos años con las mujeres? Yo, por lo general, soy biológicamente optimista y no soy alarmista. Por lo tanto, yo creo que en Uruguay no va a pasar lo que pasó en otras partes del mundo, donde prácticamente se detuvieron, no solo las consultas, sino avanzos, estudios, tamizajes. En Uruguay, el Papa Nicolau, es importante decir que se hace, se comienza a los 21 años, entre los 21 y los 69. Si uno da normal, se hace otro al año. Si es normal, se sigue cada tres años. Se debe considerar, por lo tanto, por trienio. Y si nosotros consideramos el trienio que abarcó el 2020, es decir, en el peor momento de la pandemia, comparado con el trienio anterior, el descenso en Papa Nicolau fue solo del 1.4%. Por lo tanto, en una patología que es de lento crecimiento, pues tiene todas unas etapas previas, pensamos que eso no va a incidir. ¿Hay capacidad, además, para ponerse al día, ahora que se recuperó la presencialidad en el sistema de salud? Sin lugar, que hay capacidad para ello y hay gente formada. En lo que hace Papa Nicolau, datos todavía no publicados por nosotros, en el Instituto Nacional del Cáncer existe lo que se llama el Centro de Citología de la Comisión contra el Cáncer, que informa a Papa Nicolau de diferentes sectores de ACE de todo el Uruguay. Y en el 2021, es decir, aún en pandemia, se informaron más de 14.000 Papa Nicolau, han estado superando incluso las cifras del año 2019, es decir, en la era pre-pandemia, que habían sido 13.500. Es decir, que se está trabajando y por eso se está trabajando muy bien en eso. ¿Qué porcentaje de la población adolescente se está vacunando contra el HPV? Justamente esa es una cifra que yo no la conozco. Yo lo he solicitado justamente a la encargada, a todo el Ministerio de Salud Pública, pero aún no tengo esos resultados justamente. Para ver que solicité en los últimos tres años cómo venía la vacunación. Pero no cuento con esos datos hoy día. No es obligatorio, es una vacuna gratuita que se puede acceder, pero no es obligatorio. No es obligatorio, está disponible, son tres dosis que hay que dar y bueno, es una vacuna que por lo general no tiene mayores complicaciones, por lo tanto es muy recomendable. Doctor, ¿cuál es la edad más frecuente de las mujeres en que aparecen patologías como cáncer de cuello uterino? ¿Y a qué síntomas hay que estar atentas con todos los cambios que tenemos las mujeres en la vida? Sobre todo si tuvimos embarazos, el paso del tiempo también va cambiando nuestro cuerpo. ¿A qué hay que estar atentas y en qué edades? Bueno, entre los 30 y los 45 años que se empieza a ver la mayor incidencia por cáncer de cuello uterino y eso va en aumento. Lo ideal es que no tengan síntomas, ¿verdad? Como podría ser sangrados, dolores, es decir, que no se llegue a esa etapa. Es decir, que haciendo el diagnóstico oportuno a través de, como decíamos, el Papa Nicolau se pueda llegar a ello. Y otro dato importante que tenemos es que estamos asistiendo a una disminución de la mortalidad en las mujeres por el cáncer de cuello utero en forma general, sobre todo en pacientes mayores como se había visto en otras partes del mundo, pero también en mujeres menores de 50 años. Lo que es una cosa muy importante porque seguramente se están mejorando las medidas de prevención y el diagnóstico oportuno para que no se llegue a la etapa del cáncer invasor que es el que justamente puede, como su nombre dice, invadir, incluso dar metástasis y eventualmente ser causa de muerte controlado por los tratamientos que por supuesto contamos en Uruguay. Allí hay unos tratamientos especiales cuando se puede detectar el HPV que tal vez pueda llegar a tener una incidencia de cáncer. ¿Cuáles son esos tratamientos? Y bueno, eso todavía está en una etapa de adquirir conocimiento, sobre todo en eso. Por eso cuando hoy día todavía en el Uruguay se está haciendo el Papa Nicolau y al mismo tiempo el estudio del HPV. Existe un estudio que ha participado sobre todo el doctor Guillermo Rodríguez de la Comisión, un estudio mundial que incluyó más de 2.000 mujeres y por lo general recomendaban volver a hacer los estudios a los 18 meses y ahora están recomendando una nueva visita a los 5 años. Está en la etapa de acumulación de información y ver si se puede seguir solo con el test de HPV y descartar ya en un futuro eventualmente y realizar el Papa Nicolau propiamente dicho, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, hay lesiones que provoca el HPV en el cuello del útero, ¿allí no hay un tratamiento previo que eso pueda llegar a ser un cáncer? Ahí los ginecólogos pueden hacer algunos tratamientos locales, a veces hacen que pueden... Pero lo importante en saber es que sea por todo el HPV no quiere decir necesariamente... Se desarrolla un... Un cáncer. Incluso el propio organismo y la inmunidad de la persona puede controlar la mayoría de las lesiones. Pero es importante, sin ninguna duda, el control por el ginecólogo. Tampoco es aquello que digo, ah, me dio normal el Papa Nicolau, no voy al ginecólogo. No. Tiene que ir acompañado de la visita y el examen ginecológico correspondiente, ¿no? Es muy importante eso. Doctor, en cuanto a tratamientos, ¿cómo estamos? ¿Qué tratamientos hay disponibles en Uruguay? ¿Qué pasa de esto en comparación con otros países? En Uruguay, digo, las medidas habituales para el tratamiento, una vez que ya estamos en presencia de un cáncer invasor, la cirugía, que está disponible, la radioterapia también, ya sea la radioterapia externa, ya sea la brachiterapia y quimioterapia cuando corresponde, así que en ese sentido, en Uruguay no hay problema para tratar el cáncer del cuello útero. ¿Son tratamientos modernos que están, digamos, a la medida de otros países desarrollados? Y son tratamientos que ya tienen sus años, es decir, no son modernos porque ya llevan muchos años, pero lo que pasa es que no hay una nueva evidencia. La mejor evidencia científica ya data de varios años y bueno, son los tratamientos que se hacen. Pensaba en el tema de la vacuna muy cuestionada en su momento cuando surgió la posibilidad de vacunar a los adolescentes. Cuando uno, por ejemplo, desarrolla HPV a lo largo de su vida, que es habitual, ¿qué incidencia tiene en las mujeres? ¿De él? Y es alta la incidencia, dependía un poco, eso depende mucho también de los grupos sociales y otros factores, ¿no? Ahora, ¿esas mujeres pueden vacunarse contra el HPV igual? ¿Tiene un efecto esa vacuna? Lo ideal es vacunarse antes de adquirir la enfermedad. Se dice que no controla, no es significativo el control, pero de todas maneras, si bien se recomienda entre los 11 y los 15 años, se está recomendando también vacunar incluso a edades mayores, por ejemplo, hasta los 23 años algunos están solicitando que se vacunen un poco más de tiempo, de mayor edad, pero seguramente no va a tener la efectividad de tener cuando uno hace una etapa preventiva si todavía no está el virus. Después está el virus, bueno, seguramente es más difícil controlar, ¿no? Pero, digo, de todas maneras, tener el virus no quiere decir que vaya a desarrollar la enfermedad. Significa, sí, estar controlada, estar vigilante. Es muy importante que la mujer se controle a sí misma y esté vigilante para hacer las diferentes... ¿Y allí sigue siendo gratuita después de los 15 años la vacuna? La vacuna es gratuita, tengo entendido, hasta los 23 años. Pero creo que hay grupos de mujeres que han pedido para que se haga a una edad de más mayores. Más avanzada. Más avanzada. Doctor, ¿hay alguna estrategia para llegar a las mujeres que, bueno, tienen más dificultades para arrimarse al sistema de salud, realizarse los controles? Bueno, la Comisión contra el Cáncer y el Instituto del Cáncer y el PRONACAN, que es el Programa Nacional de Control del Cáncer, dependiendo del Ministerio de Salud Pública, han estado trabajando, ¿verdad?, en algunos estudios relacionados al diagnóstico oportuno en mujeres determinadas a riesgo, sobre todo por los lugares donde viven. Es decir, como que se ha ido a buscarlas, más que esperar que vengan, para tratar de esas mujeres que hacía, de repente, nunca se habían hecho un Papa Nicolau o hacía más de cinco años que no se hacían, se fueron a buscarlas para hacer esos estudios. Todavía eso se terminó recientemente, todavía no tenemos los datos en que pasó. ¿De cuántas son? Tampoco. Eran mil pacientes que tenían que ser incluidas y era un estudio que había empezado antes, después se demoró y el año pasado, en tres o cuatro meses, lo que se hizo fue justamente ir a una base de datos, ver dónde había mujeres que unían esos criterios de o no Papa Nicolau previo o más de cinco años y se las fueron a buscar no solo en Montevideo, sino en algunos lugares del interior del país y se hicieron esos estudios. Rodríguez, ¿qué actividades se piensan realizar durante este mes que es el de la concientización del cáncer de cuello uterino? Bueno, hay diferentes actividades, la Comisión contra el Cáncer justamente está con el, este año se lo hay por vos y bueno, en ese sentido se está trabajando, se van a hacer talleres, se están haciendo talleres y como siempre la Comisión a través de sus movilizadoras comunitarias que están desplegadas en el interior del Uruguay llevan adelante estos talleres y otras actividades junto a la, que surgen del casco central de la Comisión contra el Cáncer y bueno, otras instituciones seguramente van a estar trabajando en eso, ¿no? dependiendo, creo que el Hospital Pereira José porque es el Hospital de la Mujer seguramente va a tener alguna actividad a la semana ginecológica y allí supongo que van a hacer más incidentes en esto, ¿no? Doctora, aprovecho la oportunidad para preguntarle en general como director del Inca, ¿cómo ha pegado la pandemia en los tratamientos de cáncer? ¿Han llegado los pacientes con situaciones más avanzadas o no se pudo seguir trabajando con normalidad? ¿Qué pasó en estos dos años? La pandemia en el Uruguay, insisto, tuvo un comportamiento en lo que hace al sistema de salud y al cáncer en particular diferente a otras partes del mundo dado que desde el 13 de marzo del 2020 que se consideró la lucha contra la pandemia, también el cáncer fue prioritario y en ese sentido no se suspendió ni siquiera la cirugía. Lo que hizo hubo una adaptación en cuanto a los pacientes aquellos que estaban en observación de ser una consulta presencial, se hizo mucha consulta telefónica o en los hospitales de día tratar de hacer tratamientos que fueran más prácticos o incluso que no necesitaran ir al hospital de día a hacer esos tratamientos cuando se contaban con drogas que se podían manipular por vía oral, por boca, digamos, y eso fue muy importante y los datos donde nosotros tenemos registrado no hubo disminución en los tratamientos ni de quimioterapia ni de tratamientos biológicos y en cuanto a los estudios de tamizaje que sabemos que en Uruguay hay tres tumores que se benefician de esa estrategia que es el cáncer de mama a través de la mamografía, el cáncer de cuello útero como ya lo dijimos y el cáncer de colon a través de la pérdida de sangre oculta en materia fecal la fibrocolonoscopía la disminución en lo que hace la mamografía en duda entre en torno un 20 o 25% pero en el nodo de mama Instituto del Cáncer que informa mamografías a distancia es decir una paciente que está en el Sebas o en la Ciudad de Lacoste está en Rocha entre otros o sea es una mamografía y desde el nodo que tiene el Inca se informa a través de la hoja integrada diagnóstico por imagen en el 2021 hemos superado la cantidad de mamografías hechas en el 2020 incluso las que se habían hecho en el año 2019 en la época prepandemia y otro tanto pasó también con el gracias al Papa Nicolau ya habíamos dicho y ahora en este momento probablemente lo que más se sintió pues se está recuperando la búsqueda de sangre oculta en materia fecal es muy sencillo el tema es ir a la fibrocolonoscopía y en este sentido el Inca del año pasado ha incorporado nueva tecnología y se está haciendo la fibrocolonoscopía con anestesia y ya que ustedes me preguntan este mes es el mes de concientización del cáncer de colon también por lo cual si pasan por el Inca van a ver que está iluminado de azul y el 31 va a haber una actividad importante entre el Inca el Pronacan la Comisión contra el Cáncer y Leofosa donde vamos a estar entregando justamente los test para búsqueda de sangre oculta en materia fecal y bueno y aquellos que resulten positivos van a ir a una fibrocolonoscopía así que estamos trabajando mucho también en este mes de dos tumores importantes como todos los años estaremos cubriendo esa actividad también de cáncer de cola de colon muchas gracias por favor un placer estar por acá cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Robinson Rodríguez director del Instituto Nacional del Cáncer y presidente de la Comisión Nacional contra el Cáncer ya son las 9 de la mañana 39 minutos hay noticias para actualizar que se han